Hola amigos del canal Sembramax, mi nombre es Andrés y el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que ataca a los cultivos de plátano. Afortunadamente esa enfermedad no se encuentra presente en Colombia, según el último reporte que nos ha dado el ICA. Esta enfermedad que vamos a hablar el día de hoy un poquito es una enfermedad que se llama el marchitamiento porfosarium RT4. Esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva que está atacando los cultivos de musasias en diferentes partes del mundo. Para empezar a hablar un poco sobre esta problemática o esta enfermedad, esta es un hongo que está alojado en la tierra y esta puede vivir hasta 30 años dentro de la tierra. Las características con las cuales se manifiesta esta enfermedad dentro de los cultivos de plátano o en las plantas de plátano es un marchitamiento como tal. Dando una coloración amarilla o verde a las plantas hasta llegar al punto de secar esa planta y matarla. Desafortunadamente la planta que esté infectada con esta enfermedad ya no se puede hacer nada con ella. Lo único que se puede hacer es tratar de aislar esa planta para no infectar otras plantas aledañas. Dentro de las recomendaciones que estamos dando para manejar esta problemática es más que todo unas recomendaciones tipo preventivas. Ya que como les había dicho en Colombia no se encuentra esta enfermedad. Pero yo sé que hay personas de otros países que nos están viendo a través de este canal. Les vamos a dar las mismas recomendaciones que estamos utilizando acá en Colombia. Son las mismas recomendaciones que pueden utilizar de acuerdo a su país o localidad. La primera recomendación es si vamos a visitar cultivos en el extranjero, en el tema de musasias. Hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera, si nosotros vamos a ir a visitar esos cultivos y vamos a regresar a nuestros cultivos, tratar de esa ropa con la que fuimos allá no entrarla a nuestros cultivos. El tema del calzado. Desinfectar muy bien el calzado o en lo máximo no utilizar ese calzado para andar o hacer recorridos en nuestros cultivos. Ya que en el calzado es la parte donde se puede contaminar, se puede transportar más fácil esta enfermedad. Porque el hongo está establecido en la tierra. Entonces mediante el calzado se nos puede meter tierra contaminada y cuando vengamos a nuestros cultivos, pues vamos a contaminar y empezar a propagar esa enfermedad. Desinfectar las herramientas. Eso es un tema muy importante, sea para esta enfermedad o para cualquier enfermedad, cuando estamos manejando el tema de los cultivos. Otra recomendación muy importante es si vamos a introducir artesanías, por ejemplo, que las hagan con materia prima del plátano. Dar aviso a una autoridad de si es permitido o no ingresar ese material y eso está certificado de que dentro de ese material no venga de cultivos que no estén infectados. Ya que por ese otro medio también podemos introducir la plaga a nuestro país. Hay otro sinnúmero de recomendaciones que está aportando el ICA, pero esas son como las más importantes dentro de cuidar para que no nos entre esa enfermedad a nuestros cultivos. Los países más infectados en este momento con el tema de la musasia son Taiwán, China, Indonesia y Australia. Son los países que han tenido una problemática impresionante, ya que esto es una enfermedad muy, muy agresiva y destruye los cultivos de una forma uniforme. Y el problema es que es una enfermedad que puede durar mucho tiempo dentro de la tierra, como lo habíamos hablado ahora. Entonces toca cambiar la especie por una más resistente o simplemente cambiar por otro cultivo. Terminando un poco el video, espero que les haya gustado la información. Los invito a que dejen sus comentarios, que le den like al video y compartan esta información con otras personas que les pueda interesar. Y aprovechar para darles un saludo a las personas que nos están viendo desde Islas Canarias, nos han escrito, nos han escrito desde Venezuela y acá mismo de Colombia. Un saludo para ellos, gracias por el apoyo que nos están dando. Y por último, mi frase preferida que es No te enfoques en la cosecha, enfócate en sembrar y administrar bien. Hasta un próximo video.